nueva estrategia de rojos mira eliminada de exatlón nazi pide perdón azules cometen errores andoni de regreso de sin ganas todo esto y más hola cosas yo soy roger bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más vídeos y también por qué no platicar por instagram ya sabes yo soy roger oficial pero bueno el vídeo lo quiero comenzar recordando que el vídeo que te comparto antes del capítulo es un análisis de la información cuando ese spoiler confirmado yo te lo menciono en el vídeo esto porque obviamente ya llegaron algunos comentarios de roger te equivocaste el miércoles dijiste rojos no yo hice el análisis postulando escenarios conforme a la información esta información hablaba que el jueves ganaban rojos a partir del jueves ganaban rojos cosa que me sorprendió incluso el premio pero recuerda no es spoiler es un análisis de la información ahora el día de mañana veremos cómo azules quieren seguir enrachados pero seguramente veremos a unos azules quizá preocupados de ver esta versión de rojos una versión ya poderosa mientras que dania la vemos mencionando yo no tengo miedo no sabemos a qué se puede estar refiriendo estaba pensando que podría ser eliminación pero los hombres rojos son los que están en peligro de eliminación realmente desconozco por qué no tiene miedo dania y dime tus teorías en los comentarios teniendo juego en el circuito del fin del mundo donde frederick menciona tenemos noticias del equipo médico me imagino que va a ir del lado de contenientes al mencionar que andoni ya estaría de regreso a partir del día de mañana ahora que al ser en circuito de moche podríamos estar suponiendo que quizá sea por el tablero del dinero pero recuerda es un análisis será mejor esperar a ver el día de mañana porque ustedes van a decir no 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 roger yo a ti ya no te creo pero recuerden es análisis de la información amigos y esta misma información menciona que rojos estarían ganando en jueves viernes se estaría haciendo para azules y viendo el domingo de eliminación de dos rojos de contra jorge ya sabes jorge estaría saliendo eliminado ahora en semana 21 estaríamos viendo cómo rojos estarían llevando la fortaleza y de hecho esa semana rojos y azules estarán parejos en premios pero una buena noticia es que rojos al parecer la fortaleza se le estarían llevando mientras que en la semana 22 a rojos les va a ir muy bien o sea azules ganan también pero rojos predominan donde incluso se habla sobre cómo mirna estaría lleno juego de sentencia donde obviamente hay un rumor estaba de que era dania contra mirna dania se iba eliminada pero no amigos ese rumor es totalmente falso y de hecho la misma keyla lo especificó la información que tenemos hasta el momento es que mirna va a ir a duelo de eliminación ella ya está en domingo de eliminación pero se desconoce contra quién va a ir de momento no se ha dicho contra quién estaría jugando pero lo confirmado es que mirna ya está en ese duelo de eliminación ahora que comenzamos viendo el día de hoy pues rojos veíamos que estuvieron a punto de llevarse la fortaleza ellos diciendo en la cabaña chin estuvimos a punto de ganarla mientras que nadie menciona que le dolió que ya tenían la victoria en las manos y la dejaron ir incluso mencionando que se sentía de alguna forma culpable mencionando que la nueva estrategia de rojos será meter presión en los azules a través del marcador esa sería la nueva estrategia mientras que de allá de su les vimos a wilmer y en su terapia para sanar su codo además de que hablaron el cómo ellos supieron reaccionar y remontar ante unos famosos poderosos pero bueno teniendo después juego por la ex store al parecer el tablero lo movieron fue ex store que es uno de los premios que a mí no me gusta tanto pero un buen dato interesante es que los azules no han ganado este premio además de que andoni seguía en descanso hasta ese día por lo que al comenzar pudimos ver que iban casi casi punto a punto 1 a 1 2 a 2 4 a 4 viendo que repentinamente rojos comenzaban a irse arriba en el marcador 7 rojos y 4 azules después 9 rojos y 6 azules donde javier terminó dando el punto de la victoria para rojos esto frente a tabú y analizando cuál fue el secreto de la victoria de rojos pues simplemente fue que la estrategia funcionó hicieron presión sobre el marcador provocando que azules cometieran errores en los puntos finales como anita cometiendo errores o como la misma mirna se presionaban y se equivocaban tenemos que ver una versión de azules más calmados que no les afecte y ver que rojos también pueden estar metiendo presión creo que el error fue tener en mente que rojos iban a llegar bajoneados no tienen que acostumbrarse a ver a unos rojos ya poderosos pero bueno muchas felices a los rojos por esta gran victoria y azules no se preocupen que pronto van a estar ganando también ahora que analizando el rendimiento por equipo pudimos ver que javier jacobo y jorge fueron los más poderosos del lado de famosos 6 entre los 3 mientras que dave fue nuevamente el que se dio más puntos en esta ocasión 2 de 2 y repito al parecer dave ha caído en una mala racha de derrotas yo no diría que no le echa ganas yo veo que si le echa ganas pero muchos seguidores si están cuestionando mucho su rendimiento ahora que de lado azul es pudimos ver que mirna fue la que entregó más puntos 3 de 3 una mirna muy poderosa y tabo fue el que perdió en más ocasiones de hecho casi todos perdieron en dos ocasiones pero tabo no logró aportar punto el día de hoy perdiendo 3 de 3 y es que como les digo el gran secreto de la victoria y de la derrota de contendientes fue la presión que se metieron los contendientes al ver que rojos iban arriba en el marcador no supieron calmarse y cometieron varios errores siento que deben analizar esto mismo en fortaleza y decir vamos a calmarnos y del lado de rojo es decir la estrategia si funcionó pero bueno siendo esta la información y hagamos la encuesta contra quien estaría jugando mirna en duelo de eliminación like si crees que sea contra un azul comentario si crees que sea contra una roja de ser contra un azul sería contra bilmary y de ser contra una roja me imagino que podría ser contra dania pero vamos a calmarnos y esperar la información voy a ver sus votaciones y lo compartimos en la comunidad pero bueno me despido y recuerda es análisis de información para que no se me enojan y digan hay roger falló el miércoles que no sé qué el análisis de información de hecho toda la semana y la semana pasada yo analizaba y si terminaba haciendo el duelo que decía decía miércoles de tablero y si era miércoles de tablero martes de medallas y si era martes de medallas no sé si detectaron eso la semana pasada pero bueno haciéndose la información ahora sí te dejo ir a descansar sueña rico sueña delicioso y dime lo que opinas de la próxima eliminación que ya está mirna en duelo que famosos estarán llevando fortaleza y que al parecer en la semana 22 rojos van a predominar en victorias estaré leyendo tus opiniones te deseo una noche increíble una noche deliciosa y nos vemos mañana con más información cuídate y te mando un abrazo enorme súper apretado y no olvides soñar súper rico hasta aquí la transmisión cuídate mucho bye bye